Este vídeo os lo trae en eva.com donde puedes comprar juegos digitales más baratos y de forma segura Disponible tanto en España como en Latinoamérica Si quieres saber más, link en la descripción ¿Qué tal gente? Bienvenidos de nuevo a Darkwood y bienvenidos a un día donde vamos a ver a la gran cerda Suena raro, ¿no? Será un poco raro Pues hoy vamos a ver a la gran cerda y veremos lo que hay que hacer con ella Bueno, eso suena un poco mal, pero no os imaginéis cosas raras que tampoco... ¡Son raras! Pero no tanto, ¿vale? ¿Qué pasa, loco? Tú no tienes algo que enseñarte, ¿no? Tú no vendes tubo... Ah, sí, vende un tubo este, valor 60 Pues lo voy a comprar ¿Y qué más me hacía falta para la... Para achetar la pala? Piedras, piedras, ¿no? Huevos rojos, no, huevos rojos no me hacían falta Vale, ¿esto tiene valor 1? No, what? 50 A ver, dame el tubo por lo pronto A ver, voy a... Voy a apagar el generador Esto aquí ha servido, pero tampoco te creas que mucho, ¿eh? Buah, este tío me está molestando un poco ahora Vale Voy a apagar el generador un segundo Ha bajado mucho la energía, ¿eh? A ver La pala Para mejorar la pala Necesito... Ahí está, vale La durabilidad Me gusta Y ahora me faltaría Causa mayor daño o... Ah, puedo incrementar enormemente la durabilidad Pues hay que comprar otra cosa de estas de las palas Que vale 4,50 Si no me equivoco Puedo salvarme a la próxima noche Porque... Aquí... Se no he encontrado ninguna... Piedra valiosa de estas Y... No me... Es que es mucha pasta No, no, no me da Tengo que esperar Bueno, esto se lo puedo vender Porque esto yo no lo quiero para nada Para mejorar el taller ahora son... Me pide otras cosas Ya, un... Esa mierda que no sé qué coño es Así que en verdad le puedo vender la caja de herramientas Y las pilas Supongo que me acaban haciendo falta Pero ahora mismo Correa del ventilador Eh... Correa del ventilador No me hace falta eso para dárselo a él Correa del ventilador Estoy seguro que eso es la otra cosa que tengo para darle Correa del ventilador La voy a llevar Correa del ventilador Sí, 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 sí Voy a llevar a una otra vez la correa del ventilador A ver, en verdad no estoy usando mucho la pala Podría esperarme a tenerla... Me voy a guardar esto para alguna emergencia, supongo Vale, pues vamos a ir a... Te dejo aquí, ¿vale? Vamos a ir a darle la correa del ventilador al otro No te sigamos a la... A la... Cerdería esta Me llevo el cable y se voy a ir a la porquería Ago le podré comprar a este gratis Gracias a tenerla... A darle esto La correa del ventilador Que yo creo que es lo otro que le hace falta Hola, Pete Piotrek Estabilizador del marco de la puerta Solo necesito una pieza más ¿Cuál debe ser? Vende otro tubo, no, tubo ya lo he gastado Y podría comprar otro cable, en verdad Doscientos diez Pues... Eh Dándole a este la caja de herramientas Y un par de cosas le puedo comprar la... Una pieza más ¿Cuál debe ser la otra pieza? ¿Por qué le he dado el volante? ¿La batería? Esto no sé qué es Le he dado esto, esto y esto Falta una pieza ¿Qué pieza debe ser? Me pregunto No Hijo de puta Fuck What the fuck Que me revienta, eh Me revienta Vamos a quemar esto en casa Y a curarnos en el pozo Cuidado no pisar veneno Cuidado no pisar veneno Puto lobo, loco Cocinar Ahí está Cerrar Vale, en teoría Ahora me podría currar Una fuente eléctrica, pero... No sé Ahí puedo salir Por la ventana Sí Vale Vamos a beber del pozo Vale Vale Vamos a la porqueriza Joder, loco ¿Cómo me ha dado? ¿Qué estás contando? Son tres hostias ahora Vale Putos bichos ¿Qué es aquello? Aquí Hay varios aquí, eh No sé qué están haciendo, pero ahí hay varios Hay como un grupo Hay como sangre ahí Vamos a ver Aquí otro día no me metí, ¿verdad? Creo recordar que no O sí Ah, sí Tenemos maderita Vale Tenemos cadáveres de cerdos Sech... Sechas Setas Cosechar setas Sechas Otro cerdo muerto Más setas Tractor Este lo lo de ella No es el tractor Ah, pues no Espejo retrovisor Te lo dije, se lo merecía Amaba a ese cerdo Y ella se lo comió ¿Quién cojones está ahí? Am... ¿Sois buena gente? Sal de aquí o te partimos las piernas Tienen cerdos y todo Pero quiero ir por allí ¿Aquí puedo pasar? Aquí dentro hay cosas ¡Hostias! Vale, uno menos ¡Wow! ¡Qué lenta es la pala! ¡Orca! Tabla con clavos O sea que esto es un arma ¡Hostia, esto es enorme! ¡Oh! La pala... Es que tíos La tonalidad es una mierda, eh Pese a verla mejorado Fijaos cómo está Aquí tenemos más cerdos Y a saber Qué más habrá por aquí No te acerques más Me gusta el palo con pinchos, eh No os voy a engañar Se me rompió La pala es muy lenta Tiene más alcance, supongo Estos ruidos aquí dentro Estos ruidos aquí dentro Aquí veo algo muy grande, eh No sé qué es ¿Qué cojones es esto, tú? Buscar Carne extraña Aquí me saca un level, eh De gratis Y esas setas ¿Cómo coño las pillo? ¡Fuck! Ah, muy bien Le pongo a dar el retrovisor al loco este Piotr Piotrek Pantalla de información avanzada Sí, por fin Tengo todo lo que necesito Sigue ahora tu camino Vete ahora, por favor Necesito instalar estas piezas en mi hermoso cohete Y luego, yuhu, me voy Te saludaré ¿Me ha dado piezas de arma? ¡Soldador! ¡What! Que me lo da todo de gratis, tú Me lo da todo de gratis 310 ¿Qué me ha dado? Piezas de arma Soldador ¿Qué le vendo? Tengo que soltar cosas ¿Puedo soltar esto? No quiero eso Vale, espera un segundo Voy a soltar aquí un segundo Porque voy a petar Me ha dado de todo, eh Piezas de arma Pasa que no sé dónde están las piezas de arma No me... Ah, ¿me ha dado dos piezas de arma? Vale, voy a soltar Esto aquí un segundo Y... El trapo Porque voy a comprarle a Piotrek Vamos a comprarle... ¿Qué le compró? ¿Otro cable? O sea, perdón Eso es mío Fuck Le compro la linterna militar 340 Pan Pan, pan, pan ¿Qué le compro? No le compro nada No sé qué comprarle Algo tendría que aprovechar Para comprarle algo Un de los clavos Linterna militar Y le doy yo a cambio... 190 30 Dos patatas Vale, a ver Aceptar En teoría este se irá a construir Y se quedará aquí para comerciar cosas Pero es lo que no me queda claro Hombre A ver, da luz Pero... No sé El farol creo que sigue estando rotillo Porque el farol Pensad que... Da luz siempre ¿Sabes? Voy a ver si me... Curo Poniéndome aquí Puedo encenderlo ¿Esto cómo va exactamente? Porque no me estoy curando Polillo Una vez al día Podré curarme Para me hacer cerca Una fuente de energía eléctrica Ah... Sí señor Amigo Vamos a... Vamos a... Vamos a quemar esto Vamos a quemar... Esto Y esto Y esto Y esto Y esto Uh... Estoy a poquito de tener otra Vale, vamos a mejorar el banco de trabajo No sé si puedo Puedo Pues venga Uh... El hacha Necesito cinco Vale Palo lo tengo Mmm... Aunque hay que mejorar el taller primero Alicates y cables de esos Puedo hacer la pistola ya Hacemos la pistola Tenemos pistola De pequeño calibre Vale, a ver Vamos a guardar aquí las piezas Estas Estoy un poco seco De demasiadas cosas Me da la sensación, eh Haré un par de... Una venda más Haré Que se me ha puesto ya directamente allí Vale, vamos a guardar el cable Ah no, el cable era... Era para ir a la... Vale, ya sé para qué era el cable Pero eso habrá que hacerlo mañana Bueno Uff... No sé Tablones Botella El farol lo dejaremos por aquí La pala Ahí al lado de la linterna La pistola Igual debería... Debería mejorarme ese Debería mejorarme ese Necesito uno de tela para mejorar esto Hay que pillar sí o sí Estuve muy centrado en esto Igual me iría a mí en otro hueco aquí, eh La verdad Hombre, armas tengo unas cuantas ¿Esto se puede mejorar? Sí Con piedra Se hace afiliado Afiliado Ah, mierda Espérate ¿Qué he hecho antes? Hostia Es que creo que he mejorado la pala Con lo que no quería Ah no Ah, vale Vale, vale, vale Que tiene cuatro mejoras posibles Vale, vale, vale Pues... Son las cinco Uff... No sé si ir para arriba Hay que traerla... Vamos a traer la otra luz Madre mía Vale Tengo una aquí Otra la pondré allí Ok Son las seis Sí, mejor nos salimos ya de casa La verdad Hombre, esto mete luz Lo que no sé es esto Ah, botón derecho Esto se puede cargar entonces Reparar objeto No se puede... No se puede, eh Puedo arrastrar una... Igual puedo arrastrar la pila directamente encima Pero no sé yo para qué quiero la pila entonces Ah, cargo la linterna Igual que las armas Vale 7 y 20 ya, eh Me pregunto si las... Esos seres que me joden las luces Puedo joderse yo a ellos con la linterna Está a la mitad este puto bicho Voy a cargar un poco más Lo que pasa es que luego Tíos, la gasolina Uff... Es que a toda hostia desaparece, eh La gasolina Te la fundes a todo trapo Buah, un depósito... Un depósito entero da para medio No te lo pierdas Vale, a ver Cierra Pon eso ahí Que mucho no hará Vale Vamos a poner esto por aquí En la esquinita Y sacaremos la hoz, supongo Me pongo aquí la linterna Y todo... La pistola no la usaré todavía hoy Tengo un cargador Un cargador Tengo Armas Tengo el palo Ya son las 9 y medio No me he dado fijo Vale Oigo pasos Escopeta simple O sea, hay escopeta cheta Además Hacha Un arma formidable Esto me interesa a mí, la verdad El hacha Igual debería haberme Preocupado de mejorar el hacha Más que otra cosa Buah Ahí vienen Joder, puta Buah, esto es una mierda, eh Esto es una mierda, eh ¡Barricada! Dame tu palo ¿Esto dónde lo he sacado? ¿Esto lo tenía yo? Ah, sí, lo tenía yo Sí, sí El tridente este Es una mierda No me gusta ¿En serio? ¡No, no, 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 no! ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¿Qué coño está pasando? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Se mueve todo! No, no, what? ¿Qué es eso? ¿Qué? No le he dado No, tío, he fallado el golpe Me la pasaba ya la noche, eh Me la pasaba ¿Qué coño estaba pasando? No me lo puedo creer Hijos de puta Dame mis cosas En verdad No sé qué penalización tiene Morir porque Te despiertas por la mañana No sé qué ha pasado aquí Dios me O sea Entre que se ha movido todo Y me he vuelto loco Y que he fallado el hit Puto poltergeist Y tal cual, eh Vamos a guardar Me lo voy a llevar Para bichos mierda Pero la que se rompa Se rompe Es que viene Entra un huevazo De bichos, tú Guarda la pala O sea, la pala La linterna Esto Guárdalo, guárdalo Vale, a ver Tú como estoy de Vale 4,50, tío Es la tela esa Y lo del hacha también 4,50 de valer Hay que ahorrar palacha ¿Vale? Hay que ahorrar palacha Entonces No voy a comprar nada Por ahora Voy a Ahorrar Le puedo Ven Vamos a ir para dónde la cerda A ver qué nos da esa movilidad Me llevaré esto Estaría bien reparar este En verdad, eh Vale Hay que ir Primero aquí al lado O sea, la porqueriza Y luego a su derecha Aquí debe haber más cosas Aquí hay un campamento Tres piedras Voy a llevármelas Eso sí que lo pille Eso sí que lo pille Vale A ver Palanca a examinar Tengo que activar la corriente Para usar la palanca Vale Hay que activar la corriente Que esto se hacía Reparando el generador Este tío está Le maté yo sin querer Bueno, queriendo un poco Pero Ya que sé Encender No, pero esto está conectado ¿A dónde? Aquí está el cable Cables cortados Llevan la porqueriza a través de un agujero en la pared Pero los ha cortado Reparar con un cable Ahí está Y esto mata a la cerda Supongo A la cerda enorme Ahí está Ahora encendemos Esto tiene gasolina Igual hace falta pillar gasolina Eso sí Fuck Está cero Vale Ahora hace falta pillar gasolina Vale Voy a hacer una cosa Que va a ser ir un segundo para arriba Para arriba que me hemos mirado algo Aquí tenemos Campamento del lobo Es verdad ¿Qué reputación Reputación? ¿Qué tendré con este? Esto es la caja Esto es una caja Para lootear Vale Una ganzúa y gasolina Lo que pasa es que la ganzúa va cara Que da el lobo Eh, aquí tiene cosas ¿Puedo robarle? Me han dicho que podía tener yo códigos por aquí 3, 3, 3, 3 Mira lo de la cerda 1, 9, 6, 1 Voy a darle A ver si quiere las A ver si quiere ver estas cosas Mostrar objeto No, no quiere ver Habla duría Escuché que alguien se compadeció de los pobres aldeanos Y arregló los cables de la porqueriza Un alma buena Una especie de ángel Probablemente salió del suelo Pero estos lares no se ha visto gente así ¡Soy yo! El lobo me atraviesa con la mirada y sonríe Un hilo de saliva cae en su chaqueta agujereada Me pone una pata encima Puedo sentir sus garras perforando mi piel Si los cables están arreglados Entonces hazme el favor de mover el culo Y termina el trabajo Solo tienes que acostar un poco la máquina Para silenciar el insoportable gimoteo De esa patética cerda Puedes hacer eso, ¿verdad? Parece que nadie más va a iluminarte Escucha Los habitantes de nuestra encantadora aldea Guardan muchos, muchos secretos Tesoros que no desean compartir con nadie Esos desgraciados egoístas y traicioneros Creen que son superiores Porque tienen pocas bocas humanas Nos tratan como a leprosos Pero ¿sabes qué? Que se jodan Somos amigos, ¿verdad? Y ellos se merecen ser castigados Carne ¿Veis ese chillido? Es uno de sus secretos El cerdo Vale Silencia el chillido Vale, eso me dará Esto igual hace que suba la... Tengo tres de reputación Tú con este Hay que ir a matar a la cerda, ¿vale? Hay que pillar gasolina y una ganzúa ¿Dónde va con código? También Vale Pues vamos a matar a la cerda Vamos a pillar gasolina Uy, un alce Alce, ¿no? Hostia, aquí hay un perro Vale, tú dejadme en paz Yo no quiero mataros, coño Ay, Dios mío No ¿Cómo dio eso, tíos? Pues gasto los dos ya, ¿eh? Vale, vamos a pillar un poco de gasolina Vamos a guardar cuerda Vamos a guardar carne Piedras Clavos Chatarra La ganzúa Me la llevo Venga, vamos para arriba Vamos a matar a la cerda Y luego vamos a hablar con el lobo Que es lo que nos ha pedido ¿Esto que me lleva la porqueriza del tirón o qué? ¿Esto qué? Esto es un señor de eso Se lo ha cargado de dos mordiscos, ¿eh? Se lo ha cargado de dos mordiscos Vale, a ver Esto es aquí, ¿no? Sí Vamos a poner gacholina Espera, ¿dónde estaba la cosa de la ganzúa? Por ahí arriba, ¿no? ¿Estaba lo de la ganzúa? Vale Vamos a ver Vamos a poner aquí No sé cuánta poner de gasolina, en verdad Una barra Media barra Pondría una de estas Vale, vamos a darle la Q Vamos a encenderlo Nos curamos Y electrocutamos a la cerda De hecho, creo que se está electrocutando ya Palanca Algunos de ellos corren a través de la puerta hacia tal Leer la nota Os da la tensión Con la palanca El cierre está configurado para un voltaje que paraliza a la cerda durante un momento Alrededor de 15 segundos El cierre está configurado para un voltaje que paraliza hacia el centro El operador de la palanca se la coloca en el medio El comedero De una señal sonora El operador pulsa el botón Y el comedero alimenta a la cerda Repetiré hasta que la alimentación se complete No quitar el cierre Hay que quitar el cierre Si se retira el cierre La cerda muere He quitado el cierre Colocar la palanca en el medio Salir Abajo La palanca abajo Colocar la palanca abajo Electricidad a full Potencia máxima Salir Y la cerda debería haber Ah, no, le tengo que darle al botón ahora Matar al cerdo Logro desbloqueado Vale Digamos que ha pillado la del atún La cerda, ¿vale? Ahora hay que ver Si se ha liado de alguna otra manera Ahora sí Indominipatri, cerdita Bueno, tenía mala pinta, ¿eh? No me jodas Estaba toda corrupta Y tenía patas de araña Que le salían del vientre Eso muy sano no estaba No os vamos a engañar Cerditos, ¿estáis tranquilos? ¿Quién ha matado a vuestra mamá? Ah, hay más setas Con esto me pondré ya en plan Chetado O sea, tercera perk ¿No me has pillado? Joder ¿Qué tal, Nico? A mí me va bien Yo avanzando Con este juego Curioso donde los haya Esto está todo rebuscado La cerda esta No veo nada Vamos aquí al farol Un segundo ¿Que esto lo he hecho para algo? No sé si lo he hecho para algo esto No sé si nos ha servido de algo La verdad O sea, aparte de hablar Para el lobo, ¿eh? Si aquí tengo algo No tiene pinta No tiene pinta Vamos a ir a hablar con el lobo ¿Va a ir por esta ventana? No, en serio Toda esta muralla, tíos Ojalá poder yo hacer esto en mi casa ¿Sabes? Me gustaría ver La caja con ganzúa No recuerdo dónde estaba Voy a ir desde abajo A ver si la veo No sé cómo es Eso es una caja Pero bueno Usar ganzúa Abierto No ha sido worth Worth Vale, vamos a abrir al lobo Aquí rápido Porque luego hay que volver Aquí rápido Lobo Vamos a pillar esto Vale Está aquí a la izquierda, ¿no? Sí ¿Tú? ¿Sí, carne? ¡Bravo, carne! No más chillidos Jejeje De repente el lobo me bafofetea la mejilla Puedo oír los lamentables sollozos De los viejos desgraciados Y las súplicas de los campesinos Rogando a su amado bosque Que les devuelva la vida a la cerda Pobres desgraciados No tienen ni idea De que yo seré el único Que oirá sus gritos Ja, ja, ja El lobo estalla en risas Es música para mis oídos Carne Sus lamentos me calman Por fin podré dormir profundamente Aposto que intentarán romper el muro de árboles Qué pena que no pueda estar cerca Para olfatear su desesperación Carne, una cosa más Salúdales de mi parte cuando estés en la aldea Envíales mis saludos Mejora de la barra de acceso Grande Lo que necesitaba tú precisamente Su pata está temblando de emoción Se ha conocido y lo tira al suelo Vale Me ha dado eso No me ha quedado Vale Vale No me mejora la reputación ¿Y esto cómo lo usa? No sé cómo se usa Vamos a bajar para abajo ¿Cómo coño se usa? Supongo que en el banco de trabajo Imagino Esto es para abajo directo No, abajo y luego El alce de nuevo Ah, claro Igual tengo que coger Y ahora lo uso Usar objeto Y me da un hueco más Sí señor Sí señor Vale ¿Esto lo puedo apagar el farol? No Ahí pondremos la pala Por ahora Vamos a bajar abajo rápido A hacer el... A quemar esas setas Y creo que puedo subir otra perk Creo Si no me equivoco Y ahora ya se la pasaré esta noche aquí otra vez La sobreviviré Porque macho Es que llevamos una racha La hostia A ver El cepo Lo puedo poner en la ventana Algo hará supongo Vale Cargadores no puedo hacer Tengo que encontrármelos Ahora que me fijo Tengo que encontrármelos Vale, a ver Vamos a poner Vamos a barricar esto Hay dos planchas de madera Vamos a barricar esto Barricada Pondría aquí el cepo Algo hará, espero Vamos a quemar las setas Podré correr una pequeña cantidad de tiempo Sin perder energía Estoy por pillar lo de la sangre Para dañar a los enemigos Con mi propia sangre Esto es muy Death Stranding Ahora nos falta el del PIS también Tengo que hacer una desventaja Así que pondré miedoso Bueno, si voy con cuidado El veneno debería Sí, lo del veneno Tengo que ir con cuidado con las setas Sin más Voy a poner eso Perder visión No sé yo si me apetece mucho También es verdad Sobre todo dentro de casa De noche Voy a volver a despertar En un sitio raro Extraño Que no sé ni dónde estoy Probablemente, ¿no? Supongo Y alfombra y todo Pero bueno No, no, no Oscuridad, caca Puerta madera, abrir Bicicleta Es un armatoste horrible Mesa Una mesa hecha de bloques De diferentes colores Hay un espejo negro Y mate colgando sobre ella Ni idea de lo que puede ser ¡Eh! Un artefacto extraño Es un iPhone No No, no es un iPhone Pero es un móvil Hostias, ¿tú? ¿Serán los devs? ¿Será una foto que se hicieron Los devs? Siguiente Míralos tú What the fuck Vitamin Acid wizard Estos son los devs Seguramente, ¿no? Seguro Darkwood Está bien Thank you By acid wizard Estos son los créditos Ah, no Estos son los Deben ser los del kickstarter Vale, vale, vale Cocina de gas Debe ser una especie De horno falso La parte superior es plana Y negra Y tiene círculos dibujados Sobre ella Qué sueño tan peculiar El fregador está lleno De platos sucios Esta no será casa Esta igual es esta La casa ¡Sí es esta! La casa de los devs Aquí es donde hicieron el juego Tú Piotrek Pita Vale Carolina Madre mía La botella Tú Marcin Esto va a ser el contenido Indiegogo Supongo ¿Aquí atrás hay algo? Ahí es donde estaba el perro ¿No? Entiendo Mesa a buscar Dios Una púa de guitarra Los gravatos de un loco Dibujos Son dibujos terribles Como los míos Porque serán los suyos Probablemente ¿No? Podría verlo con una ganzúa No tengo ganzúas Si no me equivoco ¿Eh? Una máscara Te va para no ver Joder Que creepy ¿No? Mesa a buscar Fotografía familiar Míralos Debe tocar Debe tocar ir hacia la oscuridad Seguramente O no Volver Vale Y ya tenemos tres perks Vale Hay que aguantar vivos Para acumular pasta Hay que aguantar Vamos a guardar Este es el bueno Vale Vale Para mejorar la pala Necesito otra pala No Ah mijo ¿Puedo mejorar la pala ya? Pues no sé si hacerlo Porque quiero apuntar Hacia el hacha O sea que igual No lo voy a mejorar Probablemente no la mejore Guarda los clavos Tengo muchos clavos Más troncos Perfecto Esto me lo guardaré Tengo la pipa Y tengo un cargador O sea que sería buena idea Comprar más cargadores Para que al final Es que de dinero Vale Es pronto todavía Podríamos ir a mirar Un segundo aquí al sur A ver si veo algo Hostias Ay que no está muerto todavía Y me enveneno tú Pues la voy a palmar Vale Ay que no le he pillado La palmo Bueno a ver Tengo ventas Palmarla no creo Que la palme Pero Pues bueno Puedo usar el pozo Porque Buah dura Espera ¿Se va a acabar ya? ¿O va a aguantar Mucho más el efecto? A ver se ha acabado ya La voy a guardarme Con el pozo Quemaremos esa carne Vale 6 y 20 No es que haya bajado mucho He llegado a ver algo Sí Que hay ahí Algo me ha marcado Unas setas O yo que sé Es que entre que bajo Y subo Macho Sí Vamos a ir para arriba Que son Es que si no Será Será ya la noche Y voy a flipar Si no Hostias ¿Qué coño? ¿Qué me ha tirado? Hijo de puta Se me ha roto el arma Perfecto ¿Qué me da tú? Pues muy bien ¿Y este de dónde ha salido? Si no he estado aquí Cuando he subido antes Vamos a usar la venda Pues me voy a tirar que usar la venda Esto ya se ha roto Así podemos tirarlo aquí al suelo Y ponemos eso ahí El tridente está casi Vale Pues nada Tú Vamos a esperar a He oído setas ¿Dónde? Ah Aquí hay setas No las había visto Aquí arriba hay Que igual no las vi Esto no lo busqué Ah Una llave para esto What? No me acuerdo ¿Dónde saco la llave? Porque con la caña Son las 720 Que la puta hora aquí Vuela tú Pero vuela Vuela Hala Tenemos noche 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 Mira como bailo 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 Ropa a buscar Dos trapos Eh Uh ¿Qué es esto? Unos sellos Es de noche ya Por cierto ¿Qué ha sido eso? Sellos de racionamiento Ah Me he quedado yo en el cepo Muy bien Así es como te suicidas Gente Se ha muerto el suelo Con mi sangre La hostia Tú la per Cómo ha venido de bien Salte Cómo ha venido Cómo ha venido de bien la per Qué coño Qué coño Qué coño Qué cojones Cúrate Anda Cómo ha venido de bien la per Bueno Es que ni os lo imagináis Lo bien No, no, no Ah, sí No sabéis lo bien Que ha venido La puta per Lo he matado Gracias a la per De la sangre Ni más ni menos Vale ¿A qué quería mirar yo ahora? Hay más Claro Esto ahora se va Madre Me he ido yo al cepo Y ahora viene otro por ahí Tíos Joder 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 No le he dado No, no, no Yo tengo estamina ¿Ha muerto? Nice Otro palo Alguien ha abierto esta puerta Alguien está moviendo cosas por allí A ver Dame Tablas 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 ¿Qué qué qué? ¿No acabo de pillar tablas? Vamos, vamos Cierra No, 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 no No me jodas No me jodas No me jodas Vamos a sacar la linterna El farol Eh, eh Que tengo luz Que tengo luz Hijos de puta What? What? Dios Dios, 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 Dios Vale Me han roto el armario Ah no, han puesto la mesa en la otra punta De la habitación Banshee muerto Salvaje muerto Banshee muerto No traen nada estos hijos de puta Tío No traen nada No traen nada Vamos a hacer otra venda Se va a hacer de día en breves Bueno, noche superada Ahí está Poco más amigos Hasta aquí Próximo día Seguiremos Próximo día más ¿Vale? Nuestra capitalidad del juego A mí sinceramente me está gustando bastante Tiene ese nivel de dificultad Es que estaba pensando Estaba diciendo Imaginaos es lo mismo Pero con permadez Hay diferentes niveles de dificultad Asumo que está la opción de permadez ¿Vale? De hecho creo que sí De hecho creo Ahora quiero recordar que sí que estaba Puede ser una locura Este juego en permadez Es la verdad Poco más gente Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Salud amigos